Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el revisado y desempaquetado de este extractor o exprimidor de jugos de cítricos, apto para limones, naranjas, con una potencia de 40 vatios, con una capacidad de 700 mililitros. Aquí podemos ver que tiene el indicador en onzas, el mínimo y el máximo. Trae su tapa en acrílico, el primer accesorio que es para naranjas, el segundo accesorio que es para limones, y el jarrón o el contenedor. Todo es en plástico y en acrílico. Trae su rejilla para que no se filtren las pepas y también para que en el contenedor quede la pulpa. Entonces es de conexión a tomacorriente y como podemos ver acá, pues, él se activa oprimiendo esta parte hacia abajo. Entonces retiramos la tapa, elegimos cuál de los dos accesorios vamos a usar. Entonces, como en esta ocasión va a ser naranjas, pues, ahí lo ubicamos. Los huequitos que se ven acá van en estas salidas para que no se mueva. Y aquí tenemos dos naranjas. Bueno, aquí ya tenemos las naranjas partidas en la mitad. Tenemos instalado el extractor. Y lo que hacemos es empujar hacia abajo. Y él va a ser... Aquí se ve cómo está cayendo ya el jugo. Tiene dos formas. Izquierda y derecha. ¿Sí? Depende de la forma en que tú lo oprimas. Aquí podemos ver cómo está dejando las... Las pepas o las semillas. ¿Sí? Y así es como deja la naranja. ¿Sí? Aquí está el contenido. Y aquí está. Aquí está la pulpa. Y las semillas. ¿Sí? Y de una media nomás ya sacamos lo que es casi una onza. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí va para el otro sentido. Si lo paro, puede ir a ser al otro. ¿Sí? Tiene doble rotación. Para que... Esto lo hace para que la pulpa, pues... Salga bien y quede pelada la casca. ¿Sí? Salga bien. ¿Sí? ¿Sí? desde un sentido y aquí hacia el otro con eso sacamos el máximo de cada fruta ahora hacia el otro sentido como pueden ver la potencia es bastante tanto que me hace oscilar o vibrar la mano y aquí ya tenemos dos naranjas a lo que equivale a casi tres mililitros tres mililitros y aquí podemos ver todo lo que quedó de residuos semillas y otras la pulpa lo que procedemos a hacer ahora es envasarlo en un vaso y lo podemos lavar con agua y jabón eso sí, no lavarlo con una esponja abrasiva sino una esponja suave para que no se raye el acrílico gracias